Hasta el 15 de enero abrirá sus puertas el ayuntamiento en este cantón de la zona sur debido a la implementación de este sistema. La vicealcaldesa de Corredores, Emil Fallas, dijo que la atención al público se tiene cerrada, ya que se está actualizando la información. Indicó que esperan que los contribuyentes quienes tienen que hacer los pagos de sus impuestos los hagan por medio de internet. La atención al público será a partir del 15 de enero, ya que en estos momentos estamos actualizando la información en el nuevo sistema y requerimos estos días para terminar esta labor. Señora vicealcaldesa, ¿esto trae algunas consecuencias porque muchos de los vecinos venían a pagar y desconocían la información de que estaba cerrada esta oficina? Bueno, esperemos que no traiga muchas consecuencias, los pagos se pueden hacer a través del BN Servicios o hacer un depósito en la cuenta de la municipalidad. Por otra parte, la vicealcaldesa dijo que para este 2019 continúan trabajando en las partidas específicas. Tenemos que culminar lo que es el proyecto SICA, que ahí vienen varias reparaciones de áreas o espacios familiares. Tenemos nueve en total en todo el cantón y tenemos un proyecto específico también que es un tipo de área para exposiciones ya sea artesanales, sean exposiciones de escuelas, colegios, cualquier tipo de exposición o proyecto social o cultural que se quiera realizar en el cantón. En el municipio esperan sacar adelante cada uno de estos proyectos.